y qué triste lo de lo de Niza Francia. Sí, sí. Lo que es curioso es que estamos viendo en este momento el mismo ritual. Es decir, condenamos los ataques. Claro. Qué mal, vamos a reforzar la seguridad, las cosas, las cosas van a cambiar, no sé cuánto, y lo mismo. Es decir, es igual cuando pasó lo de Chaudí Abdo. Igual cuando pasó lo de las torres, o sea, se pronuncian ta 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 ta. Pero bueno, ahí está. Ahora es un terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de nos olvida. Ajá. Porque así tenemos esa capacidad los seres humanos, estos salieron a festejar la toma de la bastilla. Sí, sí, sí. Un camión este cargado de 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 explosivos y son aparentemente hasta ahora dos cientos dos víctimas de este atentado. Son ochenta y cuatro muertos. Diez de ellos son niños. Me dicen que el la camión el camión llegó y les dijo que iba a entregar helados y no sé qué. Entonces el camión se quedó estacionado, esperó a que fuera como el momento, y a noventa kilómetros por hora se arrancó y empezó a a a manejar en zigzag para poder abarcar a más gente, o sea, poderse llevar a más gente. Las imágenes que ponen son, no se ven, digamos, no sé, así que de veras no es por morboso, pero no se ve que a lo mejor esté pasándole encima a alguien, sino ya la gente despavorida corriendo, es una, si es un impacto, y bueno, no se han atribuido todavía estos atentados. Dicen que ya identificaron, que ya identificaron a. Es un tunés. Este, justamente a. Un tunésino. A uno de los autores. Un tunés, un tunés. ¿Cómo que tunés? Tunesino, Claudia Silva. Oriendo de Túnez. Bueno, es de, es de Túnez y se llama Mohamed. Todavía Claudia, no estoy mal. Esta mujer es mi macho. Es un tunés. Es un tunés. Es una tunés. Sí, un tunés. Pero se llama, es, sí es el Túnez y se llama Mohamed la Huawei. O sea, ya desde el Mohamed, pues ya, entonces ya, como que caminó la burra pa'l monte, porque pues sí, o sea, todo indica que son, que podría ser un atentado. Isis no ha dicho nada, pero sí festejó y puso su hashtag y todo, y. Pero. Pero. Pero estamos viendo el mismo ritual. El mismo ritual, después de lo de Bélgica, ¿se acuerdan? Sí. Eh, después de lo de París, después de lo de Chablis, estamos viendo el mismo ritual, Obama, este, el presidente francés, este, el, el, el primer ministro de Tú las traes, el otro, aquellos se pronuncian, ta, 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 viene la calma y sas culebra. Mira. Es terrible, es terrible. Lo, lo que, todo lo que está ocurriendo en Europa ahorita, o ha dejado la la Unión Europea, cómo se está tratando a los inmigrantes allá. Sobre todo a los tuneces, se le está tratando muy mal a los tuneces. Estos, estos, estos actos, este, estos actos terroristas. En, en, en la obra que estoy ensayando, que dirige la gran Lorena Massa, que se llama Tres Días en Mayo, acerca de Winston Churchill y su gabinete de guerra, en esos tres días en mayo, deciden, este, si van a pactar con Hitler o no. Lo cual en este momento suena lógico, ay, pues obvio o no. Pero en aquel momento, insisto, no era tan obvio, porque no pactar con Hitler implicaba pelear con Hitler. Y lo cual implicaba, pues, poner en riesgo, o definitivamente, muchísima gente iba a morir, y muchísima, y muchísisísísísima gente murió resistiendo contra Hitler. Civiles y soldados. Pero de lo que te das cuenta cuando haces una obra así, que, que la, que ahorita la estoy ensayando yo, de lo que te das cuenta, es de que la chispa, para que un conflicto internacional surja, este, basta una chispa, perdón, más bien, basta, basta así una chispa, o sea, si, si, si Europa en este momento es, es, este, digamos, una habitación llena de gas butano, basta una chispita con que alguien diga y, boom, ¿me entiendes? Y en este momento es, este, es, 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 vaya, es un avispero que alguien está pateando, el mundo, el mundo parece ser un avispero que alguien está pateando, pero Europa en particular, es. No, ayer en la tarde que nos llegaron las imágenes, yo estaba viendo la cámara de alguien que grabó y veía los cuerpos tirados. Sí. Desangrados, es, en verdad es horrible, y te cuesta trabajo entender que eso no es una película. Sí, por supuesto. ¿No? Porque estos cuerpos sí los pueden pasar sin ningún problema, en todos los noticieros hoy, los cuerpos tirados, ahí, la sangre, niños, no pasa nada. No fueran otras cosas. Sí. Ah, no, no fueran unos señores, danse un beso. Dos hombres. Dos, de, de, besito ahí. Pero, el asunto es que, este, lo curioso es cómo operamos los seres humanos ante esto, ¿no? Sí, bueno, las lamentaciones y todo eso, obviamente no se hacen esperar. No, y las condenas. Pero aparte, no hay como una, una solución, y es difícil porque no es como, eh, ay, mira, este va a tentar porque trae un, algo verde, y entonces, es la forma, es una persona normal. No, 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 no. Y eso, y no puedes pelear con una persona así, pero vaya, no pasa más. No puedes pelear contra el asunto de tener derecho a transitar por la vida. Sí, por supuesto. Y no puedes vivir con miedo. Pero lo que, lo que me parece interesante, es como todos estos políticos, todos estos líderes, todos estos mandatarios, aprovechando este hecho, jalan agua para su molino. Eso es lo que me interesa. Sí, 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 sí. Doscientos dos, eh, heridos, este, cincuenta y dos, lo están críticamente, dice en este momento, eh, CNN. O sea, son doscientos dos entre muertos y heridos, si no me equivoco, ¿no? Los heridos, los heridos. O sea, heridos, y veintiol, cincuenta y cuatro muertos están en estado crítico. Ochenta y cuatro muertos hasta donde yo me quedé, y diez de ellos son niños. Ochenta y cuatro muertos, doscientos dos heridos, y cincuenta y dos de los heridos están en estado crítico. Que podrían. Según reporta CNN en este preciso instante. En este preciso instante, pero bueno.